Querida amiga y a Jaira, a ver, vamos con las preguntas picantes. Tu última relación, sea tal conocida para todos los televidentes, fue la de Jefferson Farfán. ¿Llegaste en esa relación a decirle te amo a Jefferson? I love you, ¿no? Sí. Sí. Y él también. Y él también. Sí, claro. Claro que él también le dijo te amo. Sí, claro, claro, claro que sí. No tuvimos mucho tiempo por muchas cosas, pero sí, claro, ambos. La distancia es complicada en una relación, ¿cierto? ¿Es difícil o no? Sí, sí es complicado definitivamente. Y cuando hay tanta maldad alrededor, más todavía. Sí. A ver, Paloma Fiusa. Ya, Jaira. Palomita. Hola, ¿qué tal? Bueno, te doy un poco de celo que Farfán haya estado con Ivana luego después de ti. Escúchame. Palomita, qué linda tu lengua. No, lo que pasa es que no sé por qué hace tres años me siguen vinculando con mi expareja. Ya eso ya fue, ya que viene el pasado. Tres años ya. Hace tres años. Y me siguen vinculando con él. Si ha estado con Ivana, con fulana, con mengana, es tema de él. Perdón, tengo entendido que ustedes no se conocen, ¿no? Con Ivana. ¿Con Ivana? No, no, no. Bueno, Ibanita, te presento a... Mucho gusto. No la conozco, pero igual no tengo ningún problema. Ivana y a Kaira. Pero Piero, Piero. ¿Qué se va a hacer? No, pero Dios te lo no. Porque de repente de la ex tú dices, esta maldita, esta canción. Pero Piero, escucha, eres tú, Paloma, Paloma, eres tú. Claro, pues. Uno dice... No. Paloma cree que tú son como ella, ¿no? Claro, no.